en este vídeo lo que vamos a hacer es crear el formulario principal el formulario principal de la base de datos de este ejemplo que estamos continuando de la base de datos de alumnos de un instituto lo que nos va a hacer es ese menú donde los alumnos o donde vamos a decir todos los usuarios puedan interactuar metiendo datos sin necesidad de hacer tener conocimientos de las tablas o de los campos o de cómo está realizado con lo cual lo que nos meteremos es otra vez en el access 2016 del vdi y dentro de él lo que haremos será crear un formulario principal en blanco y añadiremos una imagen veremos que tiene que ser en un formato específico y le añadiremos botones para poder interactuar vale vamos a crear un formulario principal al cual le vamos a asociar estos formularios vale entonces lo mismo crear pero en lugar de asistente para formularios vamos a hacer un formulario en blanco vale cierro guardo y lo voy a llamar directamente principal voy a vista diseño y tengo el formulario principal bien vamos a ver ahora cómo darle formato a este formulario principal y además cómo crearle un botón para abrir el formulario de insertar nueva alumna entonces lo primero que hacemos lo primero que hacemos es vamos a ponerle un texto que vamos a llamarle para vale tenemos un poco el formateado y lo vamos a poner dentro de formato vamos a ponerle un tipo de letra grande de un formulario principal vale y ahora le vamos a poner una imagen y luego un botón la imagen en principio tiene que estar en formato bmp bmp en el caso que voy a mostrar tenía una imagen en jpg y en el mismo paint la puedes guardar como bmp si quieres subirla tú en principio seleccionas el marco puedes crearla desde archivo si la tienes o crear desde nuevo desde bitmap imagen vamos a elegir la que tengo que es en bmp vale vale y esta es la imagen que tengo bueno en la imagen es pequeñita con lo cual bueno pues este podría ser el logotipo de nuestra empresa o lo que queramos hacer en el caso que queráis escanear vuestra foto donde tenéis las tablas pues bueno lo mismo la paséis a bmp y haríais un formulario donde insertes esa imagen y lo abrirías también con un botón igual que lo que vamos a hacer ahora de insertar nuevo alumno entonces para el caso de del botón en esta tabla dentro de diseño tengo todo lo que puedo subir entonces en este caso voy a hacer un botón que me haga la acción de abrir nuevo formulario entonces voy a abrir formulario existente entonces tengo para hacer con registros tengo operaciones con registros etcétera etcétera en este caso quiero abrir un formulario vale entonces puso abrir formulario que el formulario quiero insertar nuevo alumno abrir formulario bueno vamos a mostrar todos los registros o si en el caso que sólo se quieran ver nuevos pero bueno esto lo haremos posteriormente con una línea de programación entonces abro formulario y mostrar todos los registros en el texto voy a ponerle insertar nuevo alumno vale le pongo botón insertar nuevo alumno vale con esto lo creo y lo mismo en formato puedo ir a un tipo de letra bastante más grande y el botón pues lo hago hermoso y ya está vale esto lo cierro guardar datos en formulario principal sí y aquí tenemos un formulario principal que en principio también le he puesto que sea emergente igual que el formulario de nuevo alumno vale ahora que tengo un título una imagen metida y un botón si pincho en el botón ya directamente se me abre nuevo alumno pero todavía se me abre el número uno vale lo que quiero es que cree un registro nuevo vale solo vamos a hacer con una línea de programación que directamente se puede hacer con visual basic o con macros vamos a hacerlo con macros puesto que parece que es más sencillo para los que no tengan base de programación para darle al botón la función de que vaya nuevo registro abro el formulario principal pero lo voy a abrir en vista diseño vale y en este en el botón como tal voy a también darle vamos a decir doble clic para abrir sus opciones y estoy en el botón insertar nuevo alumno en las propiedades que tiene entonces tengo el formato ya os digo que podría cambiar de todo tipo de colores tendría los datos y si se añade datos en principio este no añade datos y aquí tengo al hacer clic una macro incrustada esto sale por defecto entonces lo que voy a hacer es abrir la macro incrustada y aquí se me abre lo que hace directamente quiere decir aquí hace insertar nuevo alumno en vista formulario nombre del filtro bueno le he dado clic nombre del filtro es lo que tiene modo de datos y modo de ventana normal aquí puedo hacer que tenga más opciones en cada una de ellas vale puede ser solo modificar pero en el para nuestro caso lo que quiero es darle una nueva acción lo que quiero es que vaya a ir a registro ir a registro y no va a ir al registro siguiente sino que va a ir a nuevo entonces con esto abre el formulario en vista diseño bueno en vista formulario y va a ir directamente a registro y a nuevo registro vale no es más que eso con eso guardo cierro y cierro guardar datos y que he hecho ahora mismo principal insertar nuevo alumno ya me abre nuevo con lo cual si yo le meto un alumno nuevo voy a meter vale cierro y ya está metido que quiero verlo pues voy a formularios y aquí tengo todos los datos en principio si os acordáis tenemos tablas y formularios pues voy a ir a las tablas voy a ir a los alumnos y acaba de meter a ana gonzález con el número 5 que se pone como autónomico vale y con esto ya os digo que en principio tengo el formulario principal que puedo acceder con los botones que yo le ponga y accediendo con los datos que le pongan cada uno de ellos con esto ya tengo la parte del diseño de la del interface de la interacción del usuario con la base de datos de forma visual por medio de ventanas y por medio de botones en una segunda parte de esta creación del formulario principal lo que vamos a hacer es poner un campo de texto donde puedan escribir los usuarios la consulta que desean realizar y cómo vincular el dato que se ha metido dentro de ese campo para hacer la consulta y que dé el resultado correctamente lo vamos a ver a continuación los distintos pasos según el ejemplo que estamos llevando si voy al formulario principal exactamente igual que antes lo que hago es editarlo en vista diseño y creo un botón que tiene que hacer el botón pues lo primero que tendrá que hacer es ejecutar una consulta entonces busco registros busco operaciones con registros operaciones con formularios operaciones con informes que en principio sería una con un un papel formateado lo que me hace el informe y en otras lo que hago es ejecutar una consulta y con esto vale para lo que queremos entonces hago las unas consultas que no tengo otra vale y lo que quiero es finalizo y cierro vale vale entonces si voy al formulario principal ya puedo hacer dos cosas la primera es insertar nuevo alumno que es lo que ya vimos y luego puedo ejecutar la consulta que me sale la consulta según lo que quiero en este caso me hace una consulta de alumnos que son mayores del 2003 pero claro esto no me acuerdo yo entonces vamos a hacerlo para que esta consulta sea variable para ello tengo que hacer varias cosas lo primero poner un campo en el formulario principal vale que le voy a poner un campo que lo pueda rellenar entonces ese es el campo que aquí le podemos poner directamente fecha límite vale y esa fecha límite no quiero que tenga ningún dato asociado no tengo que tenga ningún origen de control vale vamos a dejarlo libre y lo único lo le vamos a dar un nombre entonces en todas vamos a ponerle control control de fecha en principal vale control de fecha en principal este no el texto que es la etiqueta este vale entonces esto lo guardo si pruebo y aquí puedo escribir vale perfecto ahora para el caso de la consulta en la consulta si os acordáis tengo propiedades de objeto perdón tengo vista diseño y tengo que es mayor que un objeto entonces lo que voy a hacer es que este sea el campo variable que le he puesto que tengo que hacer lo borro del todo le voy a generar le voy a dar que sea mayor lo mismo que habíamos puesto y voy a ponerle en el campo del formulario principal pues en este caso voy a a la base de datos las tablas consultas formularios en el formulario formularios cargados todos los formularios formulario principal y cual le tengo que poner control de fecha en principal entonces es mayor que ese dato aceptar cerrar guardar vale con lo cual ahora voy al formulario principal y tengo un valor límite si ese valor le pongo una fecha voy a poner 01 del 01 del 2000 vale ver alumnos me va a filtrar me va a filtrar los alumnos según esto que acabo de ejecutar si esto lo cierro voy a ponerle bueno si recordamos ver alumnos me salen cuatro vale si le pongo 1999 ver alumnos bueno cierro esto ver alumnos me salen cinco que son todos los que son vale si ahora quiero ver los que son más jóvenes del 2004 en adelante quiere decir que me salgan estos tres vale paco felixiana es la solución si le pongo aquí 2004 tengo que borrar y tengo que volver a ejecutar paco felixiana y si por ejemplo le pongo del 2005 voy a ponerle desde septiembre vuelvo a cerrar la consulta vuelvo a ejecutarla y ya solo me sale con lo cual acabo de hacer un formulario que me ejecuta una consulta con un valor variable que le pongo aquí vale con lo cual me varía la consulta y esto es de mucha utilidad para no tener que meterse en el modo edición sino que este es el modo donde el usuario va a ejecutarlo aunque es un vídeo un poco largo me hace todo el diseño del formulario principal desde cómo crear una imagen hasta cómo crear un botón que me abra un formulario hasta cómo hacer una consulta con un campo de texto que pueda ser personalizado que cada uno ponga un dato y ejecute la consulta con ese con esa variable con ello lo que podemos hacer ahora son ejemplos más complicados que los ejemplos iniciales y espero que os sirva para hacer unas bases de datos que os sirvan para vuestra vida tanto personal como laboral un placer y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!